Música Música Vamos Y se está bebiendo Atlético de Alumnus de Roma Fútbol Club sale jugando el Chelo Sili, va Sili por el mediocampo, juega jugando por el sector izquierdo para Blas Vera, pelotazo largo, miramos la primera situación de gol, se viene el centro, el arquero, el arquero, gol, 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 arrancó la mitad de la cancha, hubo un rebote y un rebote el arquero Kevin Alegre y apareció el jugador número 7 para convertir el gol, ahí está Saduca Guayala pone Alufli 1 Romancero va a Charly Aguirre ejecutar ese tiro libre, tiro de esquina está también por detrás de todo Llorien viene la pelota al segundo palo, quedó ahí Hugo Lufaná está Iván ¡Gol! Derruba al fútbol club una media chilena de Iván Quintana y pone el empate lindo, gol para Iván hacia cuanto no gritaba un gol tuyo Iván querido apareció Iván Quintana para poner, ahora si, Roman uno, Alufli 1 y cuando no se quiere ir porque no lo deja tranquilo su compañero eh va a dar la orden contra Elsa Pellegrini, está Charly Aguirre ajo, señores dale el espacio, ahí va Patricio Michael va Michael, va Michael, me Michael ¡Gol! 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 yo dije que vos eras bueno para patear, hablé bien de vos, Patricio querido, que pedazo de gol, Patricio Mico Facili, a ver que hace Cirio, venga, quedaba corta, ya tiene Brian Pérez, hablé para Charly, 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 gol Gol, 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 se derriba Fútbol Cruz, apareció Charly Aguirre otra vez, enganchó para un lado, enganchó para el otro, y sometió a Gastón de Igarra Va Mauricio, va Mauricio, va Mauricio, el gol. ¡Gol! 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 ¡Derrubar al fútbol club! La tocó Mauricio de los Panasos en la salida de Gastón Vigarra y pone las cosas 4 a...